Hola a todos que tal, bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video más de PES 2017 En esta ocasión estaré traiendo partidos de divisiones en línea porque ya días que no subía Y bueno como podrán ver me ha ido increíblemente mal, es que así soy yo de crack Muy mal me ha ido la verdad, pero bueno vamos a tratar de ver si el día de hoy podemos conseguir dos victorias De hecho tengo que ganar 4 de los últimos 5 partidos y quiero lograr el ascenso a la división 5 También me han dicho que porque estoy en división 6 en tan bajo, aquí buscando un rival Estoy muy bajo porque yo no juego mucho lo que es divisiones en línea De hecho no supero ni los 50 partidos en divisiones donde más juego Ahí están los últimos 5 partidos, venimos con 3 victorias en los últimos 5 partidos Y nuestro rival una racha bastante mala, lamentable la verdad Decirles que pues lo que más hago es jugar divisiones, no, 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 el desafío Onai Ahí es donde yo más juego, bueno aquí están los equipos que estaremos usando nuestro rival Y yo si se fijan tiene al desgraciado ahí en la zona Traoré O no sé cómo se llama sinceramente, pero antes de que pasar con el partido Mientras vemos ahí los equipos que estaremos usando Quería mandar saludos a algunos de ustedes que me van a pedir en los comentarios Y en esta ocasión los saludos son para Leandro Lugo Para Andrés Calderón, Raúl ZX Para Andy Vera, para Saúl Vázquez, Jordan Fernández Jonathan Andrés Uribe Para Naruchigo Cage, creo que es así Y Matías Soto, también para TheGamer Así que un saludo muy especial para todos ustedes queridos amigos Muchísimas gracias por todo el apoyo Y bueno aquí están los equipos que estaremos usando Ronaldinho ahí como titular También he metido a Lukaku que está con A Así que vamos a ver si lo aprovechamos al máximo De hecho estoy obligado a ganar 4 partidos de los últimos 5 que me quedan en la división 6 Para lograr el ascenso a la división 5 Trataré de seguir trayendo partidos de divisiones en línea más seguido Ya saben estaré trayendo lo que serían los highlights Las mejores jugadas y todas esas cosas Aquí los estilos de juegos tanto del rival como el mío Para los que les gusta ver todo ese tipo de cosas Y ahora sí carajo por fin a empezar lo que sería este partido Si se fijaron el rival no tiene un equipo muy así competitivo que digamos Pero bueno aquí en divisiones en línea te sale de todo Lagers, tramposos, jugadores que juegan bien raro Te salen jugadores que no tienen muy buen equipo como el rival Y también te salen jugadores como yo que tienen un muy buen equipo Y claro que sí empezamos con este pase épico Dios mío pero qué es eso por favor Si se fijan es que es lamentable las cosas que me suceden a mí Y miren me vuelve a suceder aquí Pero qué está pasando Dios mío Ya esto era un mal agurio de lo que se venía Sinceramente no entiendo esos pases así Jugada aquí del rival del centrito Claro que sí Dios mío Épico aquí en el PES 2017 Los centros están a la orden del día Así que tenemos que tener mucho cuidado con los centros Y tratar de defenderlo Ucapo aquí me van a dar chances de pegarla Pues la reviento y le pegamos Y tapada del desgraciado de Ter Stegen Si más no recuerdo es el portero que estaba usando nuestro rival Aquí jugada para el rival Cuidado aquí que nos van a agarrar otra vez por la banda Dios mío no me la puedo creer Cómo me yo presiono mucho Por eso es que quedo muy mal parado El centrito aquí para Dybala Y cae lo que sería el primer gol de nuestro rival Claro que sí yo como siempre empiezo los partidos perdiendo Así que esto no es de sorprenderse La verdad Imagínense Dybala Gol de cabeza Se la gana a lo que sería Alaba y otra jugadita Aquí miren lo que me va a suceder Dios mío no me la puedo creer Es que es impresionante las cosas que me pasan Dios mío qué barbaridad Por suerte ahí el disparo lo tapó Ahí nuestro portero Una jugada aquí una vez más Lukaku me dan chances de pegarle Una vez más la reviento Y otra vez Ter Stegen Deteniendo ese disparo Sin problemas Cuidado aquí otra jugada para el rival Miren esto que me sucede aquí Dios mío pero qué está pasando Parece un juego de ping pong Ahí cómo se rebota los balones entre todos Y al final me termina echando el gol ahí El 2 a 0 Ya con este jugador que si es que ni lo conozco No puedo ni decir quién es Porque no tengo referencia de él Impresionante Si se fijan en ese gol Los rebotes ahí es que todo me salió mal Y ya lo íbamos perdiendo 2 a 0 El partido lamentable Otra jugada aquí por el rival Es que le estaba saliendo todo al desgraciado Si se fijan en el poste La revientan Le queda el rebote ahí a A Fernando Torres Y este Dibala llega solo A empujarla Y ya era el 3 a 0 Claro que si reviente el poste Yo también lo reventaría en tu lugar Es que aquí que mal Me está saliendo todo mal Es que es impresionante Y yo mejor me río Con las cosas que me pasan a mí Porque ya no puedo Sinceramente Miren otro rebote ahí Dios mío Pero qué está pasando Carajo El centrito aquí para Fernando Torres Y por suerte pasa Desviado Segundo tiempo Y ahí ahora A ver cómo hacemos Para remontar este partido Porque está demasiado malo 3 a 0 Vamos perdiendo No me la puedo creer Lukaku aquí La vamos a reventar una vez más Dios qué tapada De Ter Stegen Por suerte nos queda El rebote Yo sé que es un gol de rebote Pero bueno Hay que hacer la jugada Para que te quede el rebote No es así nomás Y por fin logramos el descuento 3 a 1 Se ponía el partido Una vez más aquí Nosotros como siempre Nunca lo damos por vencido Morata que lo metí En el segundo tiempo Que que crack Que es cómo entra Bien ahí El quebrecito Que le pasemos con Neymar Le pegamos Y el golazo Que anota Neymar Nos ponemos A un gol del rival Lo estamos recuperando Bastante bien el partido Otra jugada aquí Con Edgar Davies El pitbull Edgar Davies Se la pasamos a Neymar Ahí El pase adelantado Para Morata Qué bárbaro Cómo revienta Cuando entra de recambio Y el golazo Que le anotamos ahí El 3 a 3 Ya increíblemente Lo habíamos recuperado El partido Claro que si te termino De reventar el balón En la portería Por si las dudas Y era el 3 a 3 Ya se ponía Bastante interesante El partido para nosotros Si se fijan El rival metió Al Moreno Traoré Para ver si logra Pescar un centro Allí En el área No lo vamos a dejar Una jugada más Aquí con Neymar El centrito Te la reviento Y Dios Qué tapada Ahí la de Ter Stegen Se la encuentra Al cabezazo de Morata Pero bueno A mí no me salen los cabezazos Una jugada más Aquí claro que si Se viene otro centrito Más con Neymar Los últimos minutos Aprovecharse el centro Porque pues El rival Pues me había hecho Algunos también Entonces pues te lo regreso Para que veas Lo que se siente Desgraciado Jugada aquí con Neymar Claro que si sale Portero Lo veo venir Se la levanto Y cae ahí El 4 a 3 Impresionante Remontamos el partido Que lo empezamos Perdiendo 3 a 0 Obviamente también Hay que contar con el jugador Que no tenía un equipo Demasiado competitivo Que digamos Pero si se fijaron Todo le estaba saliendo Es que era impresionante Tratando de buscar aquí Al Moreno Este Recuperamos el partido Lo ganamos 4 a 3 Hasta me ganan Un trofeo Ahí rey de la remontada Me dicen Es que es impresionante Las cosas que me suceden a mí Siempre tengo que sufrir Estoy acostumbrado ya a sufrir Si se fijan Solo le hice 2 centros Que fueron esos 2 que vieron ahí Él me hizo 4 Y bueno Porque no lo dejé Que hiciera más ahí Subimos 3 puntitos Nuestro rival baja 2 La verdad es que Que bien Como recuperamos el partido Sumamos ahí ya 7 puntos Nos quedan 3 partidos más 3 finales Que tenemos que ganar Si perdemos Solo tenemos margen De un partido Para perder Nos sale otro rival aquí Si se fijan ahí Los últimos partidos Como viene Y bueno Pues ahí están Los míos también Así que pues A ver si logramos Conseguir otra victoria Aquí Equipazo El que trae a nuestro rival Si se fijan Hazard Benzema Messi James Sergi Valjuan Aleix Vidal El contención No sé quién es La verdad Ramos Bogateng Benatia Y Pepe Reina Un equipazo Y bueno Pues yo cambié totalmente Mi equipo Si se fijan Estoy usando a otros jugadores Solo algunos repiten En este caso Ronaldinho Quizá Boateng Pero de lo contrario Todos los jugadores Los cambié Ahora viene Mertens Diego Costa Un muy buen equipo La verdad es que a mí Me gusta cambiarlo Rotarlo Marcelo En este caso Abate Que me gusta mucho Si tienen Abate Se los recomiendo Que lo usen Porque es un crack Se juega como por izquierda Como por derecha Yo lo tengo Emprenado Pero en caso de emergencia Si me sale mal El lateral izquierdo Pues lo uso a él ahí Y también decirles Que yo no soy ningún pro Para jugar al P Yo simple y sencillamente Intento divertirme Así que pues Si me van a criticar Espero que el que me Critique que sea un pro Para jugar Porque yo la verdad No soy muy bueno Los estilos de juegos Aquí Tanto el rival Como el mío Yo simple y sencillamente Pues intento jugar De la mejor manera posible Y pues Yo voy a como se me da Dando el partido Si me queda una oportunidad De hacer un centro Pues lo voy a hacer Y pues A como me va dando el partido Es como voy jugando Y bueno Aquí ya empezaba ya Lo que sería este partido Vamos a ver Que tal nos va a contar Este rival Que tiene un muy buen equipo Aunque no le ha ido muy bien Que digamos Cuidado porque ya veo Lo que viene Dios mío Otro centro Nos van a hacer aquí No me la puedo creer Benzema ahí Dios Casi se la gana A Jandanovic Creo que era Otra vez El desgraciado Aquí nos hace otro centro No me la puedo creer Parece ser que nos va a jugar A los centros Este jugador El disparo ahí Que tapada ahí De Jandanovic Creo que era Messi Recoge el rebote Ahí se viene otro centro Alex Vidal Y en esta ocasión El desgraciado De Benzema Anota el primer gol De cabeza Una vez más Otra vez me vuelven A olear de cabeza Es que es impresionante Por eso que les digo Que estoy cansado ya De este juego Solo así te juegan Y bueno Aquí sí Darle mérito al rival Porque miren la jugada Que me va a hacer Muy buena combinación Ahí triangulación Para Messi Para Benzema Te la regreso Y anota ya El 2 a 0 Nos está pasando Lo mismo que en el partido anterior No me la puedo creer Dios mío Que es impresionante Que día El mío Que bárbaro que soy Sinceramente Soy muy malo Defendiendo Lo reconozco Pero es que a veces Me hacen unas cosas Como defiende los centros Es imposible De 10 que te hacen Está claro Que va a entrar uno Otro gol ahí De cabeza Centro de Messi Con pie izquierdo Y bueno Ya estábamos perdiendo 3 a 0 Ay Dios mío Jugada aquí con Diego Costa Le vamos a pegar Nos queda el rebote Con Douglas Costa ahí Y claro que sí Aprovechamos por lo menos Pues si se fijan La misma historia Del partido anterior El primer partido El gol lo echamos Con un rebote Al igual que aquí Y bueno Los goles que nos echaron De cabeza Al igual que nuestro rival En este partido Ahora se venía la remontada Por parte de nosotros A tratar Por lo menos De ver si logramos Esa remontada Mertens aquí Que es un demonio Sinceramente Le hago el quiero Le pego con clase Y el gol Ahí rasante Al poste derecho Imposible para Pepe Reina Y ya nos poníamos 3 a 2 En el partido Increíble Cuidado aquí Otro centro Benzema No desgraciado Y bien por suerte La falla Ahí desviado Ese disparo Mucho cuidado Porque es que siempre Me revientan con los centros Una jugada aquí Desfavorable para el rival Le pegamos con Douglas Costa Claro que sí Le queda el rebote Y se viene el 3 a 3 Impresionante Lo recuperamos el partido Al igual que el anterior 3 a 3 Ya solo nos trataba Nos quedaba Tratar de buscar La remontada Una jugada más Aquí con nosotros Claro que sí El pase adelantado Ahí para Douglas Costa Que es un crack Sinceramente Y bueno Me echaste gol de cabeza Pues te lo regreso Desgraciado Ahí le echamos el gol De cabeza Y le reviento El balón en la portería Le regresamos el gol de cabeza Que nos anotó Nos anotó 2 Así que pues ahí está Para que vea lo que se siente Desgraciado Y aquí Se termina Lo que sería prácticamente Ya el partido Minuto 94 Se termina el partido Ganamos el partido Otra vez 4 a 3 Increíble Las cosas que me sucedieron En estos partidos No me las puedo creer Remontamos los dos partidos Si se fijan Si se fijan Dos centros Una vez más El rival me hizo 6 Bueno pues Dos goles de cabeza Ahí uno con Hazard Ahí están La puntuación que nos dan Las categorías He bajado De hecho Andaba arriba de los 800 Y logramos recuperarnos Madre mía No me las puedo creer Es impresionante Las cosas que me pasaron Estos dos partidos Pero bueno Ahí está siempre La garra La lucha Nunca me doy por vencido Y al final Pues hemos logrado Ganar los dos partidos Merecidas las dos victorias Del día de hoy La verdad es que pues Me entretuve mucho Jugando estos partidos Soy muy malo defendiendo Tengo que mejorar mucho En ese aspecto Pero es que también Cómo mejoras Contra los centros Cómo defienden los centros Es que a mí De 10 que me hacen Está claro que no vas a defender Perfectamente los 10 Pero bueno Esto ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Nos quedamos a dos victorias Para el ascenso Y bueno Si les ha gustado el video Del día de hoy No olviden apoyarme con un like Suscribiéndose al canal Si aún no lo están Así que muchísimas gracias Después del video Cuídense mucho Adiós